Buenos días, buenos días. Mi nieto se ve muy bien, papo. Un día te veré con traje. Mi amor hermoso, te ves bien, pequeño. Iniciamos el día con el psicópata. Genial. Ebru, este es su primer día. ¿Puedo llevarlo a la escuela? Nosotras lo llevaremos, gracias. Las chicas quieren hacerlo. ¿Podrías llevarlo mañana? Sí, claro. Hijas, no olviden lo que les dije. ¿Qué busca? ¿Mi cartera? Yo qué sé, debe estar ahí. Le daré dinero a mis nietos. Moriría por esos chicos. Que Dios te bendiga, Ada. ¿Por qué? ¡Ada! Ya llevan dinero. No es necesario, Cadrille. ¿No puedo darle un poco de dinero a mis nietos? Es una tradición aquí. En su primer día, debes darles un poco de dinero. Que Dios te bendiga siempre, mi hermosa nieta. ¿Y esto para arruzgar? ¡Ay, mi pequeño niño hermoso! ¡Estás tan guapo! Te contaré todo lo que aprendo cuando vuelva. Es un niño hermoso. Lo adoro. Ruzgar, mi hermano. Es un niño hermoso. Siempre imaginé esta escena. Quería que mis hijos tuvieran familia y no estuvieran solos en el mundo. Gracias por eso, Cadrille. Buen día, Varane. Que te vaya bien. Ahora también con Varane. Ella le habla como si todo fuera normal aquí. Solo dijo buenos días. No debería. Que mantenga su distancia. Anoche apareció en su habitación. Tal vez fue agradecerle. Es una buena persona. Bueno, muchas gracias por todo. ¿Qué tendría que agradecerle? Déjame decirte que tal vez Ebru aprendió a manejar su confianza. Y ahora, también la nuestra. ¿A qué te refieres, Oslem? Es un secreto, pero Varane salvó a Ada. ¿Qué dices? Si quieres, pregúntale a tu hijo. No puedes evitarlo. ¿Para qué le dijiste eso? Escuché a mi suegra y a Varane. Encontró a Ada y la salvó. Ah, quiero ver la cara de Narin al perder a su amado hijo. Después de perder a su cónyuge y a su hermano Firat. Varane. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Acaso te atreviste a decirme una mentira? Mamá, cálmate. No hagas una escena aquí. Vamos adentro. Te voy a preguntar algo. ¿Qué hacía esa mujer contigo? Te lo dije ayer. ¿Qué? ¿Sigues mintiéndome a pesar de lo que te dije? ¿Pero qué pasa contigo, Varane? ¿Qué te sucede? Te dije que mantuvieras tu distancia y fuiste a salvar a esa chica. ¿Por qué no me dijiste? No te dije para no hacerte enojar. Solo la ayudé. ¿Cómo pudiste mentirme, hijo? Varane. ¿Qué te pasó? Doné sangre. Esa cicatriz. Donaste tu sangre para esa chica, ¿cierto? Claro que lo hice. ¿Qué podía hacer? ¿Dejar que muriera? ¿Qué? 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 ¿Qué clase de mujer eres? Te escuché lo que dijiste. ¿Le gritas porque salvó a mi hija? Quiero que te alejes de mi hijo. ¡Y tus hijas también! No lo entiendo. ¿Cómo una madre puede decir esas cosas? ¡Sobre todo tú! Sé lo que sufriste al no poder tener hijos. Señora, Ebru y Narin están peleando por Varane. Alá, nos ayude. Madre. Ahora vuelvo, hijo. ¿Qué estás diciendo? Me escuchaste. No hay nada que esconder. No pudiste tener hijos por años y fuiste tratada. ¿Cómo sabes eso, Ebru? El doctor me lo dijo. ¿Qué doctor? El doctor Mehmet en el hospital. Pero ese no es el problema. El problema es tu actitud. Las cosas que le dijiste a Varane no te hacen su... No la hacen su... No la hacen su... No la hacen su...